. Señora, ha venido el... ¿Qué? El pájaro. ¿Alfredo? Alfredo. Dile que pase. Hola, Rita. Hola. Vaya, vaya. María, parece que has hecho un hueco en tu agenda de ministro para venir a verme. Qué honor. Tranquila, mujer, que he venido en son de paz. Gracias, Menchu. No las merece. Te puedes ir, Menchu. Ya, pero... que estoy pensando que mejor voy a quedarme. Es que no sabe la cantidad de polvo que se acumula en esta sala y como me despiste, los ácaros se ponen encima y... vamos, que se ponen muy pesados. Los ácaros es que tienen un peligro. Adiós, Menchu. Pues adiós. Luego vendrán las lamentaciones. Ahí lo dejo. Una de dos. O esta me odia o está intentando protegerte. Las dos cosas. Cargadita. Veo que sabes cómo me gustan. Bueno, es fácil. Tú eres un hombre de excesos. Exceso de alcohol, exceso de soberbia y exceso de poder. ¿Tú crees? Bueno, tu hijo parece que ha heredado todas tus virtudes. Porque relegar a Silvia al puesto de recepcionista es estar borracho de poder. Bueno, Rita, tú sabes mejor que nadie que para sacar adelante un negocio hay que tomar decisiones difíciles. No, por ahí no, Alfredo. No me tomes por tonta. Que sabes de sobra que lo que Andrés está haciendo en el hotel es puro despecho. Hace exactamente lo mismo que tú harías si estuvieras en su lugar. Y es mejor que no saquemos la vara de medir lo moralmente incorrecto. Porque tú te llevas la palma. ¿A lo que te refieres? Hombre, ayudar a tu hija a falsificar una prueba de paternidad, vamos, es que si te ha ido el norte, lo has perdido. Tú no sabes lo que es perder el norte. Y créeme que te conviene que estemos en el mismo bando. Te recuerdo que ya has perdido el hotel. Bueno, quedan algunos flecos por firmar, ¿no? Eso es verdad. Y por eso he venido. Bueno, por eso y por otras cosas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Vamos a ver, Rita, que nuestros hijos se estén separando no significa necesariamente que tú y yo tengamos que hacer lo mismo. Alfredo, no te voy a votar. Me da exactamente igual. ¿Qué haces? Dime que no quieres y me iré. ¿Dónde está mamá? Qué benigno de ver a la niña. Pues yo creo que debe de haberse ido hoy a dormir porque estaba cansada. ¿Y ese ruido? Yo no he oído nada. ¿Cómo no? Si viene de ahí, del despacho. Ah, ya sé. Sí, sí, sí. Hemos comprado una aspiradora nueva y debe ser eso, que es de las de inteligencia artificial de esa. Mucho modernismo, pero se va chocando con los muebles. ¿Y también hace cosquillitas a los muebles? Porque estoy escuchando risas. De ser, no, Marta, de verdad. ¿Para qué? ¿Para qué vas a mirar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a mirar? ¿Para qué? ¿Para qué mira? ¿Qué es mucho? No, de verdad, Marta, si me quieres un poquito, lo que sea, mínimamente, no mires. Por favor. Mira que te he dicho que no mirarás.